Así es que bueno, así estará justamente el standing amaneciendo el día de mañana, mientras el próximo martes el Águila recibirá aquí a los Leones de Yucatán. El resumen del juego, Tachi. Sí, Elvis Araujo fue el pitcher abridor ante José Bravo. Fue el duelo monticular en la tercera entrada, fue cuando se armó el rally importante. Así lo abrió Flores, Fernando Flores con doblete al jardín de la derecha y luego vino el imparable de Carlos Arellano al jardín central sencillo de Erli Rodríguez, productor de carrera, Erlis, su segundo hit del juego en ese momento produjo carrera, luego Pichito Núñez con el imparable de la izquierda, también trajo carrera, vino el home Arellano y este es el bombazo, bueno, primero Wild Pitch, llegó desde tercera a Tierra Prometida, Erli Rodríguez y aquí el bombazo de Carlos Franco, su número 10 de la campaña y el Águila sí lo ganaba tranquilamente, Miguel, 5 a 0. Sí, efectivamente con este bombazo que saca Carlos Franco justamente su cuadrangular número 17 del año y luego viene este batazo de Aristides Aquino que captura muy bien allá el jardinero del Águila. Luego esta jugada fue espectacular, una muy buena jugada en la primera de Lewin Díaz, el ponche que se llega a Puig y luego viene la quinta entrada con este batazo contundente de Lewin Díaz que logra su cuadrangular número 17 del año, ponía el juego 5 a 1. Luego en la séptima entrada viene este batazo de Franklin Barreto que también pega de cuadrangular en la sexta entrada donde hacen cuatro carreras el equipo de los Diablos, este cuadrangular de Franklin Barreto. Luego vino al relevo Edwin Aneuri Rosario y en este batazo al jardín central de Aristides Aquino que comete el error justamente del jardinero central, luego se le bala entre las piernas un Wild Pitch al receptor anotando Diosbel Arias. Luego vino este batazo también de imparable de Lewin Díaz, productor de una carrera y se hacían las cuatro carreras para el equipo de los Diablos Rojos del México y aquí culmina Piña con este batazo para doble play de José Rondón. Sí, posteriormente el Águila de Veracruz se iba adelante con esta jugada, el toque por tercera de Núñez, correa desde la segunda a Erlis, el mal tira inicial, lo aprovechó Núñez para ir a home y luego Tito, Tito, Tito Pol, imparable al jardín central, anotaba Núñez la séptima carrera y este doblete, batazo contra la barda de Gaitán, ahí la escena, anotó Espinal y anotó Tito Pol, la octava y la novena carrera y vino este gran atrapada, decíamos la costumbre de ver a Gaitán en esa zona, pero no, hoy es Tito Pol y ya vino Julián para terminar esto, lograr los tres outs y no hay salvamento, pero el equipo del Águila gana a Miguel y respira y se mantiene en la pelea. Exactamente así es amigos, no queda más que la enfriada de los números, gana el Águila con nueve carreras, trece hits, un error, el Águila dejó a seis corredores en las bases, pierden los Diablos con cinco carreras, siete hits, un error, dejando a seis corredores en circulaciones, pitcher victorioso por parte del Águila, Eric Casillas que pone su marca en cinco ganados, tres perdidos, la derrota de los Diablos Rojos del México de Courtney Menes que pone su marca, con Hermenes que pone su marca en cuatro ganados y dos perdidos, el juego duró tres horas diez minutos y se jugó delante de cinco mil trescientos treinta delantes fanáticos que hicieron cita esta noche en la Catedral del Béisbol en Veracruz, el Estadio Beto Ávila, que está en este momento caído en un aguacerazo.